Primero fue el vuelo 815 Una falla técnica en el vuelo 815 con 250 pasajeros a bordo Parece que el número de decesos por este accidente es de 70 Ahora este 2023 El Fénix salió de Bombay a Dubai en esta ruta Y en este punto el Fénix salió de los radares Se salió del curso y está en algún lugar sobre el océano A 12.000 metros de altura El vuelo 461 está en peligro La caída del vuelo 461